Hola amigos, es un placer volverme a reencontrar con ustedes en un programa más de Laura Contigo. Y un gusto de recibir al actor, cantante, bailarín y docente Esteban Recaño. Gracias. No, gracias a vos, el gusto es mío, la verdad. Es complicado. Es complicado. El chico es complicado. Es complicado, sí, complicado y bastante inquieto. Bueno, no, pero vamos a decir por qué, porque es la nueva obra que estás haciendo ahora, que es un estreño, es un boom, un éxito impresionante, por eso te puse es complicado. Sí. Porque en realidad no sé si vos te sentís complicado. No, 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 en realidad lo que son complicados son mis horarios, ¿viste? Porque a veces no tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas sociales, porque estoy siempre trabajando, pero estoy contento, por ahí me gusta lo que hago, entonces lo disfruto y la paso bien. Y ya vamos saliendo de la pandemia, o si ya medio salimos. ¿Qué decís? ¿Salimos o no salimos? Sí, vamos a salir, vamos a salir. Sí, con esto de las vacunas yo creo que va mejorando todo y hasta que ya va a ser un momento que va a estar nulo. Y no, pero aparte de la alegría realmente cuando volvés al teatro con esta obra que estamos haciendo junto con Cintia Caballero, es una alegría ver el público, las reacciones, porque justamente esto es una comedia. Justamente la premisa es qué pasaría, qué harías si te quedaras encerrado con tu ex, ¿no? Que es una cosa complicada. Ah, pero qué... es complicado. Entonces ahora sí me entienden, es complicado. Claro. El chico es complicado porque es complicado. Y sí, porque claro, lo que sucede es que es una pareja que tiene hijos de por medio y ¿qué pasa? Hay un tema climático que hace que ellos tienen una casa de verano y coinciden que van el mismo día y ellos no sabían, ¿viste? Por un malentendido de los abogados. Y bueno, ahí es que se empiezan a suceder un montón de cosas porque es un sinfín de sensaciones y emociones lo que pasa en esta obra porque si bien es una comedia, también pasa por momentos de reflexión, ¿no? Pero lo que yo siento que pasa con esta obra, que por eso la gente... Hay gente que nos va a ver más de una vez, hace dos meses que estamos ahí en cartel, y porque les resuena situaciones de la pareja, ¿no? Entonces se ríen, comentan, es como que el público se siente parte de esa obra. Se siente identificado. Exactamente. Y de muchas cosas que han vivido también en pandemia, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero siempre buscando el humor, ¿no? Y la gente quiere reírse, la gente quiere divertirse. Es impresionante. Y por algo la fueron a ver dos veces. Capaz que la tercera es la vencida. Claro, yo la verdad que tenía bastante miedo porque, viste, con el tema de post-pandemia, decís, vendrá la gente al teatro, ¿no? Pero la gente tiene muchas ganas de reírse. Y bueno, es una locura lo que nos está pasando. Y aparte, el protocolo, ustedes lo hacen perfecto, ¿no? Por supuesto, la temperatura, tapabocas, bueno, el tema de... La distancia. Las distancias, la vacuna, o sea, todos los cuidados los tenemos. Pero sí, estamos muy contentos con eso porque la verdad que nos hace muy felices. El libro y dirección de Ernesto Medela, que es argentino. Exacto, Ernesto Medela, que es un director argentino, que nos dirigió nada más ni nada menos por Zoom, que es un desafío para el actor. Es hallar por Zoom. Yo la escuchaba en unos videos a tu compañera, Cintia, que decía, lo que fue... ¿Cómo fue por Zoom? No, fue una locura porque había veces que, claro, estábamos nosotros con... Claro, por supuesto, en un momento con Cintia tuvimos que juntarnos, ¿no? Teniendo todos los cuidados posibles. La única persona que veía más era ella. Y, claro, a veces estábamos en plena escena y cuando íbamos a mirar dónde estaba el director y viste que el Zoom tiene ese problema, que a veces se corta, se sale y era como volver a comenzar. A veces lo pones, que no te vean, que tenés que ir al baño. Lo que está bueno es que no sabía el director si sabía la letra o no. ¿Viste? Porque lo podías fichar así. A veces, sí. Tenías el libreto en mano. Al principio sí, pero después, claro, el director ya... Ernesto, claro, tiene un manejo de la comedia. Ernesto Medela es un director, para los que no lo conocen, es un director que hace muchas obras comerciales en Argentina. Entonces, él maneja en poco tiempo resolver una obra que sea efectiva. Entonces, él pide ya, por ejemplo, con determinados días de letra ya sabida de tal página a tal página. Entonces, nosotros ya sabíamos que teníamos que cumplir para poder funcionar, ¿no? Excelente. Y hacerlo. Yo creo que a letras a vida no hay mal actor. Es verdad. No sé, es como de antes capaz, pero bueno, a mí me quedó de tantos años hacer teatro también, que me preocupaba siempre de saber el guión. Sí. Dice que después lo demás. Sí. Bueno, ¿y vos estuviste dando clases también en pandemia? Estuve dando y sigo dando clases. Bien. Sí, sí. La verdad que empecé por Zoom, dando clases de actuación frente a cámara, de pena pandemia, cuando no sabía qué hacer porque no podía filmar, no podía hacer obras de teatro. Y bueno, ahí fue cuando se me salió esto de la docencia y me encantó. La verdad que aprendo un montón, tanto con niños, con adolescentes, como con jóvenes, el enseñarle. Lo mío es más actuación frente a cámara, ¿no? Que no es clases de teatro, me enfoco más en eso y en casting, que me apasiona, me encanta, porque yo fui un niño de esos niños que quería también actuar. Un niño de casting también. De casting. Empezaste súper joven, ¿no? Empecé de adolescente, pero ya de niño sabía que quería hacer eso, ¿viste? Y mis padres, porque trabajaban mucho, no me llevaban a los castings, pero yo ya sabía que quería hacer eso. Entonces, cuando veo a los chicos que están con ese estado, esa situación, yo los estimulo mucho y los estimula a los padres también a contactarse con agencias. Porque está bueno que te apoyen cuando sos chico, porque a veces uno sabe lo que quiere. Exactamente. Entonces, cuando antes arranca mejor. Bueno, vos también arrancaste de muy joven. Sí, desde súper chica. Sí, 17 para 18 ya estaba al aire y hasta ahora, por suerte, sigo al aire. Claro. Y te pasa, ¿viste? Hay gente que sabe que le gusta que nació para esto. Bueno, otra cosa, Esteban, que está en la serie de Maradona, que por fin salió. Al fin salió la serie de Maradona. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Se hizo esperar. Se hizo esperar un montón. Si querés ni expliques por qué, porque es complicado. Es complicado, como la obra. Es complicado. Que los esperamos. Decime en dónde. Estamos en Cinebar el 7 de noviembre, acá en Punta del Este, así que por eso estamos muy contentos. ¿Qué es un domingo? Es un domingo a las 7 de la tarde. Ahí va a estar. Sí, sí, y ahí, bueno, Cinebar es un lugar hermoso que lo refaccionaron ahora y las entradas las pueden sacar por una cafetería que se llama Rebelión, que ahí las pueden reservar si quieren o si no se pueden contactar de nuestros Instagram, tanto con Cintia como mío, Cintia Caballero Mío, que también les vamos a reservar sin ningún problema. Las entradas son muy accesibles y la gente se va a reír un montón. Eso es acá en Maldonado, en Punta del Este. Y en Montevideo, ¿dónde están? Y en Montevideo estamos los sábados a las 21 horas en Arteatro, que la verdad que estamos, como te comentaba, estamos llenando todas las funciones hace dos meses. Ay, qué maravilla, qué lindo, qué lindo. Yo no lo puedo creer. Y ahí las entradas, ¿cómo es el mismo sistema? Se pueden reservar las entradas, escomplicado.produccion.escomplicado.com, ahí me están soplando. ¿Qué será? ¿Viste? Siempre que no están las mujeres presentes, ¿no es cierto, Cintia? Sí, menos mal, menos mal, sí, sí, sí. O si no, puede ser al 093-552-941, a ese también teléfono pueden reservar. Ahora se refrescó. Sí, nos complementamos, ¿viste? Paralelamente está filmando una película de terror, Alguien Me Vigila. Alguien Me Vigila. A ver, ¿eso lo seguís haciendo? Sí, lo sigo. ¿O se paró por la pandemia? No, no, sigo filmando ahora. No, este proyecto me salió post-pandemia, que fue un casting también por una hora con todo esto de la pandemia. Los castings también se hacen por el celular. Sí, sí, sí. Entonces me hicieron un casting ahí por celular, estaban buscando a un chico como al novio de la protagonista. Y nada, la verdad que yo empecé en ese papel por un pequeño personaje y mi personaje fue creciendo porque empezó a tener como más trama en la historia. que como actor para mí es súper interesante porque hay como un, no quiero spuglearle a la peli, pero hay como un doblaje ahí. No podés contar mucho. Claro, en el personaje que como que se van a sorprender. Eso es lo que Miguel Torena es el director, que le mando un abrazo grande. Y mi primer película de terror, así que imaginate la emoción que tengo. Yo cuando era chico era fanático de ver todas las películas de terror, veía todo. Ay, sí, viste que hay una edad que como que el terror es lo que más te gusta. Totalmente, con mis amigas nos juntábamos todos los viernes a ver películas de terror. Sí, hay una edad para todo, viste. Sí, sí. Pero ahora viste haciendo comedia, bodevil. Sí, no, y está bueno porque ahora estoy en un momento haciendo comedia y por otro lado haciendo terror con una película. Y está saliendo la serie de Maradona. Y está saliendo la serie de Maradona. Estás en todos lados. La verdad que sí. Estás en publicidades muy famosas también. Sí, estoy en publicidades. La verdad que estoy, la vuelta a Uruguay, estoy muy contento. ¿Vivís acá? Yo, sos uruguayo. Yo soy uruguayo. Hay gente que piensa que soy argentino, viste. Claro, bueno, por eso. Vos sabés que no, pero sí, no. Es que vivís mucho allá también. Sí, claro. Es que después de la pandemia ya me quedé. ¿Pero estás enamorado allá? ¿Qué pasa? Estoy un poco enamorado. Algo tendrás allá. Sí, o sea, me gusta, me encanta a mí, yo soy muy inquieto, viste, como verás que siempre estoy haciendo cosas. Y lo que tiene Buenos Aires es que siempre te está sorprendiendo, siempre tiene cosas para proponerte. Y te ha abierto las puertas en muchas áreas, en teatro, televisión, cine. La verdad que sí. Bueno, yo creo que hoy en día también la cantidad de cosas que puedo hacer acá es porque también las posibilidades que tuve en Argentina, que me pudieron ver allá. Pero sí, estoy muy agradecido. La verdad que Argentina ha sido muy generoso conmigo, porque hay gente muy talentosa allá. Entonces que a mí me den la oportunidad en un casting y poder quedar seleccionado. Bueno, la serie Maradona quedé dentro de 3.000 chicos que hicieron ese casting. Eso brevemente contá, porque eso como me río cuando contá cómo fue, que no sabías que era el director que te estaba tomando la prueba y que no sabías meter o el gol o te trancaste ahí con el fútbol. Claro, porque la última... Dijiste, yo no sé cómo voy a hacer. Pasé por varias etapas y la última etapa era hacer unos jueguitos con la pelota en la cancha y después hacer justamente jueguitos con la pelota. Y a mí eso de los jueguitos no me salía muy bien, ¿viste? Entonces yo le dije, como típico, el actor no sabe jugar bien el fútbol. Lo que sabe jugar bien el fútbol no actúa. Y bueno, entonces yo pensando que era el camarógrafo le digo, mirá, a mí los jueguitos no me salen muy bien, pero lo que vamos a hacer, le organicé lo que iba a hacer, vamos a hacer como que me están marcando y yo voy a poner como cara desafiante y después meto el gol y estoy como... Le organicé, ¿viste? Todo. Hiciste toda la actuación y él era el director, contalo. Él era el director y muy humilde, muy humilde. Lo organizaste todo al director, ¿entendés? Que es muy fuerte. Claro, lo organicé, lo dirigí al director, un papelón, un papelón. Después me caía la cara de la bolsa. Ahí tenías la cancha y ahí el papel fue tuyo. Fue mío. ¿Entendés? Y él calladito la boca. Porque si te dicen que está el director ahí tomándote la prueba, uno... Yo no lo... Imagínate. Los nervios que iba a tener ahí. No lo haces eso ni loco. No, es que cuando yo vi cómo jugaban mis compañeros, porque fueron varias etapas y cuando llegué y vi cómo jugaban el fútbol mis compañeros, dije, uuuh, acá estoy complicado. Estoy en el horno. Sí, pero no, por suerte la verdad que muy agradecido a la oportunidad. Yo tenía muchas ganas. Te juro que desde que hice el primer casting, Laura, todas las noches me acostaba deseando quedar en esa serie. Porque hay que mentalizarlos también. Totalmente. Los sueños hay que mentalizarlos. Totalmente. Bueno, y para mí es un sueño que nos esté acompañando esa belleza también. Sí, Cintia Caballero. Entonces tenemos que despedirnos porque en el otro bloque tenemos a Cintia Colanciera, que es actriz comunicadora, está en la radio también y ayer la vi. La veo por todos lados. Otra inquieta como de mi equipo. Sí, aquí estamos viajando, vamos a ir volviendo. Sí, claro. Bueno, repetimos la obra. Estamos el domingo 7 de noviembre a las 19 horas en Cinebar. Y bueno, los esperamos con mucha alegría que va a estar muy buena la obra. Arrancamos puntuales. Y bueno, en La Rebelión, que es el lugar donde se pueden sacar las reservas anticipadas, los esperamos, los esperamos y se van a divertir muchísimo. Espectacular. Muy complicado. Muy complicado. Bueno, gracias, gracias Esteban por acompañarme. Y bueno, te voy a ir a ver. Me encantaría. Ya me encantó, me quiero reír, todos queremos reír más. Sí, por favor. Un breve corte y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.